No, amigo, ¿qué es esto? Tengo miedo Yo creo que sí voy a bucear un libro de rompibilidad y reparación Nada más Es lo que faltaría Oye, pero estos aldeanos están bien raros Porque cuando les traías, no te dan la... No te dan la experiencia, ¿no? ¡Ay! Me cayó el hocico Me cayó el hocico Vamos a agarrar tantita madera para traer No cobra, no, no cobra ¡Chingado, güey! ¡Chingado, cobra! Nada, te voy a bañar, güey Nada, no mames, no hagan eso, güey O sea, el servidor es para los amigos, güey ¿Por qué se lo pasan, güey? El servidor es para los amigos Los amigos para siempre y por siempre En la buena y en la mala Nada me cobra Así cuando tengas un servidor, güey, te voy a filtrar Tranquilo, no voy a entrar Gracias... No, Bacirito, en serio, güey Si puedes, Bacirito Agarra tu celular, güey Al chile, avientalo por la ventana, güey Para que no vean el IP O donde estés viendo el stream Agárralo y avientalo por la ventana Por favor No, en serio, te lo pido, por favor Para que no me vaya a pasar algo a mí Porque, pues, este servidor es para los amigos Y si tú lo tienes, pues, no debería ser, ¿eh? Por hablo... No, güey, ¿por qué suena así? Y si, avientalo Literalmente ¡Veita! Mira, Sebas Lo que hizo Sebas, güey Lo que hizo Sebas No me da la vista, amigos Pinche Sebas, cabrón O sea, pero no entiendo ¿Te tirabas por el de la izquierda o qué, cabrón? Este es un anuncio que diga el... Cambios del día 25 Capturar a Vaquerito Porque no tengo ni madre Necesito uno de reparación Trote 4 El Checho es versión peruana Pues de puta Ok, maldición de los antropos Atracción Y rompibilidad 3 Uno de rompibilidad Necesito un estante De libros Damos esto Una de rompibilidad Nice Y fortuna Caída de pluma Un peso pluma Agilidad acuática Le llama a uno Saqueo Protección Reparación Ahí está Reparación Y ya estoy Perfecto, perfecto Comida ¿Cree que necesite comida? ¿Cuántas enfermedades me sobran? Tres ¿Qué tienes? Va, si tienes Y voy por él Infidelidad No mames Esto lo hizo Sebas De verdad Esto lo hizo Sebas No mames Ay no No mames Qué coraje En la base De las Checho para entrar A tu server Creo que ya no se puede No sé dónde quedó Estás amigo Me he perdido Estará más Para acá Bueno, no sé si ya Se has metido para acá Me voy a tener que conseguir Otras botas ¿Cómo? No sé Para dónde voy O sea, creo que me perdí En tus ojos Comparen En sus ojos Comparen Me he perdido Su pinche Madre Güey Esta es la subida Ah, no Esta es la subida ¡Ah! ¡Asa! ¡Ah! Me asusté Oye Qué bonita base Está hermosa Está preciosa Es bellísima Oye Hasta tiene escaleras Futuristas Pichos perros Qué bonita base Les quedó Súper bonita Amigos Ah, para los libros Pues yo te puedo Ofrecer Piel de conejo Y pata de conejo ¿Y la pata de conejo Servía para algo? Ya no recuerdo Aceptaría un libro Como muestra De su gratitud Toma Power 5 Tengo Power 5 Tendrás un Andale Aquí meto El power Irrompibilidad Y reparación Creo que ahora Me faltaría Irrompibilidad Y reparación El de repa Y me falta Irrompible También Pinchazalos Tiene una esmeralda El perro Era Mira Me los da Como si fuera Como si fuera Que Repa Irrompible Tienes irrompibilidad Te lo doy así Chex Tengo dudas Los piglins Todavía hacen Trueque Gracias pa Acabar en 9 días Y aunque no Acabar en 9 días Ya están los Integrantes Comple No wey Que chulada Cabrón Así quedó Bonito Te voy a poner Un intento Te voy a poner Una manzana Vamos a poner Vaquerito El wey Que pide La IP Ahí está Vamos a ponerte Acá Ahí estás El plan Y me funcionó Yo según iba a meter Hierro Le puse mal Eh pues da igual Epicardo El tiene que entender No O sea Chega Aquí ya se puede Mami Se me olvida Eso Aquí Aquí ya se puede Acuepo Semana sí oiga Pero ahorita no No campeón No está Creo que Ya es muy tarde Pero debería Hacerme una pala Debería Hacerme una pala Especial Ya cuando Verdad Pero Me hubiera hecho Una pala chingona Para estar Haciendo esto Este Para atrás Cabrón Djam ¿Qué? Quiero ¿Qué? 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 dame chance wey nada, gran de cope ok, vamos a poner aquí otros dos otro acá vamos a poner un poco de antorchas se ve iluminado que se vea guapo el barril la otra me la puedo hacer con hierro, no? puedo hacer un corta piedra también esto, creo que las gracias para trabajar bien este se puede convertir sin problemas en un cofre doble ay es que en mi memoria no no están sabes? o sea a soporte no sé hacerlos así normal aunque nunca los hago voy a poner algo así si quieres limpiar la chingada madre no me dio un putazo esta casa se deshace hay que tener cuidado con esta casa estoy muy satisfecho solo tal vez un cuadro aquí y ya pero la verdad estoy muy satisfecho con como quedó mi casa eso sí creo que sería hora de poner una cama no? no tengo cama algo aquí y aquí esto amigo pero por qué se pone así no me jodas esto se me agrada caso ciego ilumina tanto mis ojos oye, literalmente volteé y estaba la glowstone ni me acordaba que estaba aquí eh, no mames ni la estoy cachando es igual porque si aquí hay dos aquí le ponemos dos más o menos aquí uno, dos, tres uno, dos, tres bueno, entonces aquí tendrían que ser tres para que quede al centro acá son cuatro o así creo que también quedaría muy guapo obviamente poniéndolo al centro de la puerta que hice una mierdona sería más o menos de acá o sea aquí así aquí en la entrada aquí serían uno, dos uno, dos sería acá la otra algo así espero que se vería muy bien si se ve bien uno, dos, tres, cuatro creo que sería para el otro lado ponerle uno más dos, tres, cuatro bueno, pues es que se supone que ya está al centro bueno, ya la voy a dejar es que nunca he hecho esto en mi vida na manche si se ve bien novio ah, dios santo oh my fucking lord pero mira, pues me perdió que no se vea esta novia no mames no, espérate we tampoco así como le hago ah ya, pero le voy a poner el de abajo nice never work alone viene muy guapa la foto oye la casa oye la casa se ve bien wey hasta eso cabrón hasta eso se ve una casa de gente pudiente este creo que ya pues ya la única zona vamos a ver Gracias por ver el video.